¡Laura o más son! ¡Sarma, doctor, ¡sarma! ¡Ya me sarma! ¡Dérdime, chara, yok! ¡Echérim, arkadaş! ¡Benim dérdime, choc! ¡Echérim, arkadaş! ¡Dérdime, chara, yok! ¡Mizan biraz peynir! ¡Biraz de zaytino, choc! ¡Ay, yar, vare, uak, jaran! 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 ¡Mazor, vare, uak, jaran! ¡Vara, el-yam, kam, karawa, ah, vare, uak, jaran! ¡Mam, shaw! ¡Vara, a-khoz, sarajikak! ¡Dérdum, a-zar, uak, jaran! ¡Mam, shaw! ¡Vara, a-khoz, sarajikak! ¡Dérdum, a-zar, mam, shaw! ¡Bieka, wad, al-khoz, a-bin! ¡Vara, a-di, dar, mam, shaw! ¡Vara, a-di, dar, mam, shaw! ¡Vara, a-khoz, san, o-pat, dar, mam, shaw! ¡Vara, a-khoz, san, o-pat, dar, mam, shaw! ¡Dal, bahis, a-ram, nabe, l-dúr, y-ar, mam, shaw! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!